La Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar, la AGI y la Junta de Andalucía han reafirmado su compromiso de trabajar de la mano en el impulso de la economía y el empleo en la comarca. Lo han hecho mediante el encuentro que han mantenido hoy el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, y el presidente de la asociación, Manuel Doblado, quien ha planteado los retos de futuro que afronta la entidad que preside y cuyas empresas arrojan un incremento del 6,5% de puestos de trabajo este año. Para continuar en esta línea de crecimiento, desde la Administración Autonómica avanzan la presentación la próxima semana de una orden de incentivos de I+, D+, I y apoyo empresarial para buscar una mayor productividad. Ayudas que se suman a las inversiones previstas por la Junta en el marco de la inversión territorial integrada, la ITI, para la creación de un centro logístico. Todas las incentivos, incluso la propia inversión territorial integrada, que como ustedes también sabéis, nosotros tenemos ya un proyecto que está enmarcado para las propias empresas del sector de esta zona, donde ya tenemos puestos en marcha todos los perejiles para crear el centro de innovación logística en esta zona, para que ellos puedan innovar dentro del entorno de I+, D+, I y a partir de ahí esa tarea es una tarea conjunta que beneficiará sobre todo a la sociedad y a la economía de la provincia de Cádiz. Se trata del apoyo comprometido por el delegado de la Junta en Cádiz a un colectivo que se encuentra, afronta, el incremento de la productividad con importantes inversiones. Muchas de estas inversiones están en trámites administrativos, se está trabajando en el desarrollo. Como hemos dicho muchas veces, las empresas de la AGI siempre están centradas en la creación de empleo, en la creación de nuevas líneas de negocio, en la creación de riqueza en el campo de Gibraltar. Nuestras matrices apostan claramente por las instalaciones que tenemos aquí en el campo de Gibraltar, por la capacidad que hemos tenido para adaptarnos a los tiempos de crisis y a la situación económica actual, pero hay que ser cautos en ese sentido porque estamos todavía en los primeros pasos a nivel administrativo. Todavía no estamos en el momento de decir la inversión va a ser de esta cantidad y va a generar este número de empleos. Nuestro objetivo obviamente es a tener el mayor número de inversión posible y estamos trabajando en ese sentido. Actualmente 13 grandes compañías componen la AGI.